Unidas y unidos podemos contribuir a la protección de la fauna silvestre, evitando comprar productos de animales y enseñando a nuestra niñez que los animalitos son naturalmente silvestres, no nacieron para ser mascotas. Como nicaragüenses, tenemos la responsabilidad de proteger la belleza y la diversidad de la vida silvestre que habita en nuestros impresionantes ecosistemas. Tenemos la responsabilidad de evitar la deforestación, la contaminación ambiental que está poniendo en riesgo a los animales silvestres de nuestra madre tierra. Únete a la campaña nacional Naturalmente Silvestre y fomentemos el amor y respeto por los hábitats de las diferentes especies animales de Nicaragua. Amar a Nicaragua es amar a nuestra madre tierra.